Palazuelos, a ver, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿en qué momento te convertiste tú en un pinche meme andante, güey? Fíjate que ni sé, cabrón, ni sé. Soy el clientazo de los memes, hermano. Al principio me encabronaba, ahora ya los dejo, me hacen publicidad. Exactamente, ahora te lo han puesto de la nueva generación, güey. Ya me salió hasta hernia de cargar con tanto éxito. Estabas ya obsoleto y de repente volviste a llegar a la generación del mame, digo, del meme. Pues fíjate que, pues esta carrera sí es, de repente estás arriba, de repente estás abajo. Y de repente con los memes, pues sí me he metido a todos esos chavitos de 15 años, 14. Es una generación que imagínate, güey, les llevo décadas y me siguen. Todos te ven como mi abuelito, así dicen todos. Como su papá, güey, ven, cabrón. ¿Por qué dura tan poquita el video? Pues ya sabes que es un pinche teaser, son los momentos dorados, los momentos épicos. Si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado. Y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche y al del Escorpión Dorado. Que le pongas like y que compartas este pinche video. ¡Peluche en el Estuche!